¡Hola! Señoras y señores, la verdad estoy muy muy contento de estar aquí en tu pantalla, se siente increíble. Y ahora sí señoras y señores, vamos a empezar. No hay más fármacos para ser feliz, lo único que necesitas es esto. Y por supuesto, esa tremenda sonrisa que tú tienes. Así que señoras y señores, ¡empezamos ya!